Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Castillo, bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy nos venimos hasta Mexicali, porque ustedes me han escrito, me han dicho recomendaciones de lugares y me dijeron, Pau, ve a probar la comida china más deliciosa de México, esa la vas a encontrar en Mexicali. Así que nos venimos hasta China House y la vamos a probar el día de hoy. Entonces, si quieren conocerla y si quieren saber qué tan deliciosa es, entonces, acompáñenme. Queremos probar la especialidad de la casa. Ajá, la jarrita de té, la especialidad de la casa y listo. Ok, con permiso. Perfecto, gracias. Ok, este es el té, el tradicional té, viene en jarra y pues te lo sirven. Té negro, ¿verdad? Ok, té negro, te lo sirven en jarrita. Es un té que está frillito, entonces, propio. Salud. ¿Qué es esto? Están con las tradicionales carnitas coloradas. Carnitas coloradas. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, pues aquí están las carnitas coloradas. Dice que es de lo más tradicional y que es con lo primero que vamos a iniciar. La verdad es que he probado comida china yo creo que una vez en mi vida. Esta es la segunda vez y nunca había visto este plantillo. Entonces, vamos a darle. La verdad es que sabe muy rico. No me imaginaba a qué sabía, pero esta fusión es muy deliciosa. Lo que tiene aquí. Esto es como una salsita de la que le ponen al pollito agridulce. Entonces, tienes toda esta mezcla de sabores. Además, la carne es muy blandita, se deshace muy fácil cuando tú te la pones en la boca. Y la verdad es que yo me voy a comer otra porque está deliciosa. Entonces, ahí les va. Provechín. ¿Esto qué es? Esto se llama espárrago con sal de la mar en sal pimienta. Estos son chilitos asados, sazonaditos con sal quemada y limón. ¡Esto es una montaña! Arroz no puede faltar. Se llama arroz estilo china house. Ok. Los ingredientes son huevo, camarón, churroso chino, carne de res y carnet de puerto. ¿Y esto para cuántas personas es? Como es una especialidad de casa, es para dos personas. Ok. Perfecto. Muchas gracias. ¡Guau! ¿Visto? Esto no es para dos personas. O bueno, no sé. Ustedes díganme cómo comen. Pero probablemente aquí entre mi productor, mi camarógrafo y yo, acabemos con esto y lo arrasemos. Así que vamos a probarlo. Ok. Vamos a probar el primero. Yo no sé de verdad cómo voy a comer todo esto, pero... Adiós, dieta. Esto es calamar. Está como frito, empanizado. Entonces tú lo vas masticando y se siente crujientito. La verdad está muy rico. Me gusta mucho la comida con textura y este está delicioso. Vamos a probar los esparragos. Pues la parte sana de esto, ¿no? Los esparragos hacen muy buen juego con el calamar. La verdad es que es una buena combinación. Yo no estaba muy convencida, pero está delicioso. Vamos con los chilitos. A mí me encanta el chile. Entonces vamos a probar este. Ay, pues su madre. Fue una sorpresa impactante. En el primer momento en el que lo mordí, dije, bueno, pues estos chilitos buenos ni siquiera en chila. Entonces me llevé una sorpresa al morderlo porque, o sea, yo me esperaba así el limoncito, pero con el chilito y la cebollita cambray que tiene. La verdad es que es un sabor bastante interesante, pero es muy rico. Es muy ácido a la primera mordida, es como si le chuparas al limón directo, pero la verdad es que es muy bueno. Vamos a ver la otra mordida. Ok, vamos por este siguiente que es la montaña. Primero el camaroncito. Diez para los camarones. La carne está muy blandita. De verdad estoy fascinadísima. Ahora voy con el arroz. El arroz es mi parte favorita porque digamos que me siento fit comiendo arroz. El arroz está muy rico, es arroz frito. Algunos arroces que yo he probado que son como grasositos y no, este está muy, muy bueno. Así que le ponemos diez, 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 diez a todo. Vamos a esperar los siguientes platillos. Yo ya no sé cómo vamos a seguir. Esto se llama mariscos a la cazuela. Ok. Se prepara con aco sazonado. Mantequilla sazonada también. ¡Ay, huele delicioso! El arroz y el ajo se vaya tomando. Y así ya se ponen los mariscos. Este es un pato estilo pequeño, se acompaña con pan. Este pan está hecho de arroz. Si abro el pan, se hace como si fuera un taquito. ¿Este es el pan? Este es el pan. Es el pan, el sancho de arroz. El pan lo abres, se des un pedazo de pacho y la salsa de ostiol. Ahora vean como si fuera un taquito. Ok, perfecto. ¿Y esto blanco qué es? Este es un fio shino, también está hecho de base de arroz. Ok, perfecto. Y se tiene ensilado, se infla con la silla. Oh, ok. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ok, este lo acaban pues de sazonar y aquí abajito tiene el fuego para que se mantenga caliente todo el tiempo. Esto tiene elotito, camarón, espárragos, esto que es como cebollita y algunos otros ingredientes. Cebolla normal, también listos para probarlos, entonces. ¡Guau! ¡Guau! De verdad, estoy impactada. Esto es una mezcla de sabores, de verduritas, de mariscos, con el caldo, con el ajito, con la mantequilla. Esto está de verdad delicioso. Ok, vamos a probar ahora sí este platillo, que es el del pato. Ay, todo se ve muy delicioso, pero ¿qué está pasando? Ahí viene el otro. Ya finalizamos con un chomel estilo chinaca. Ok, ¿y esto qué es lo de abajo? Es un mulo, mulo frito. ¿Un mulo frito qué tiene? Verduritas, carnitas... Verduras, camarón, carnitas, cerezochino, huevo de godorniz. ¡Guau! Huevo de godorniz. Ok, ahora sí terminamos. Este es el final. Ya es el final. Ahora sí que ya no sé a dónde va a entrar todo esto. Es imposible que dos personas se lo acaben, pero bueno, vamos a pasar al siguiente que es este. Este está hecho de arroz, me dijeron que es un parecito que está hecho de arroz. Se abre y se hace como taquito. La verdad es que es un sabor extraño. Digo, esto es como un parecito, tortillita hecho de arroz, por lo tanto no tiene tanto sabor. Pero si lo combinas ya con el pato, con la salsita, la salsita es muy rica. Es una salsita agridulce. Siempre pues la comida china se caracteriza por eso, por tener su comida agridulce. Entonces, esta combinación está perfecta. Yo creo que si usáramos todos los elementos solitos, no me encantaría, pero en esto, juntito, sí. Ok, vamos con el último que es este. Ahora sí que tuvimos el balance de absolutamente todo. Camarón, carne, verduritas, arroz. Entonces, bueno, vamos a probar este último. ¡Ay, se está escapando! ¡No te escapes! Vamos a probarlo. Está muy bueno. Es una combinación, pues, de algo que ya habíamos probado anteriormente, pero como con otro tipo de saborcito. La verdad es que también tiene un sabor agridulce. Lo que yo quiero probar es el huevo de codorniz. Vamos a probar el huevo de codorniz. Nunca he probado uno. ¡Ay, no sé! ¡Muchas cosas! Se ve un huevito cocido normal. Este es igual. Se ve un huevito normal, como un huevito normal que ustedes pueden acoger. Creo que es lo que menos me gustó. Todo está espectacular. La bebida, la combinación de sabores. Cada uno de los platillos, de verdad, tienen un toque único. Y yo me voy a ir rodando de aquí, yo creo. Les voy a contar un poquito de por qué es tan famosa la comida china aquí en Mexicali. Resulta que por ahí de finales del siglo XIX, Porfirio Díaz decidió construir unas vías del tren que unían a México con Estados Unidos. Y, pues, la manera más cercana de unirlo era por aquí, por Mexicali. Entonces decidieron traer mano de obra china. Se vinieron aquí y había alrededor de unos mil chinitos. Pasaron los años, digamos unos 20, 30 años, y ya había más de 10 mil chinos en este lugar. Ellos decidieron venir a sentarse aquí y pusieron negocios tales como la comida china. Entonces después se fue comercializando, se fue popularizando. Y así es como se creó la comida china más famosa y más deliciosa de todo México. Se dice que hay más de 200 restaurantes aquí solamente en Mexicali. Y obviamente conservan todavía el sabor de una comida china tradicional. Y es lo que lo hace tan famoso. Que siguen conservando ese sabor y además lo fusionaron con los sabores mexicanos que tanto nos encantan. Así que si ustedes algún día están deseosos de probar esta comida, entonces vénganse para acá. Les prometo que comida china como la de Mexicali no van a encontrar. Así que me despido, yo voy a comerme todo esto. Yo soy Pavo Castillo, les mando un beso. No se olviden de dejar su like, compartir este video y comentarnos qué les pareció y a qué lugar podríamos ir. Nos vemos en el próximo video. Adiós.